¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ahora estamos a verاذ, Lesslie! Nada, tenemos una Mecho un poco más avanzada. Esto es la ronda 2... De ganadores. Tenemos a Nova usando a Green Ninja, y a Hunter usando su clásico Yoshii. Yoshi, como siempre, es un personaje difícil de golpear. Sin embargo, Nova, que es un personaje ágil, siendo un veterano de melee tiene experiencia con un personaje rápido... seguramente debe saber bastante bien cómo hacer combos con Greninja como estamos viendo en este momento básicamente usa su abajo A combinado con su downer combinado muy de cerca por su APD tratando de agarrarlo a la hora que lo levanta vemos que se está aprovechando bastante bien las espadas de agua con su up smash para cancelar el ecuall de Yoshi los vemos ahora ambos porcentajes bastante cerrados es una pelea que no es en este momento realmente para ninguno de los dos se escapa en ese momento Nova del Ectos ahí de nuevo Ecle sigue ahí y finalmente Yoshi lo saca pero en 123 ha mirado el blason Nova ha llegado a salir muy vento de Vectoring por parte de Nova Nova continuando de nuevo con su juego aéreo intentando levantar ahora de nuevo a Yoshi para continuar con los combos aéreos intenta con los kills ahora le hace un down smash otro down smash ahora un nair y lo golpea ahora con los kills ya lo tiene en el aire y con el APD solamente ahora sí con el APD 7-17% y lo golpea todas las veces con eso asegura la victoria Yoshi de todas maneras está haciendo bastantes dash attacks intentando también levantarlo a Nova para poder eliminarlo y ahí vemos los sonidos de la otra pelea que está ocurriendo en este momento y ahí fui nuevo con el down air con el down air un down air más seguramente no decidió simplemente caer esta vez lanza la estrella están en no va a estar usando más kills que dash a diferencia de Yoshi que está básicamente atacando todo con dash no va a ir intentando conectar con los un back air que le falló en este caso del counter pero sacarlo y el ninja está acercándose a los porcentajes de matar a Yoshi no a pesar de que Yoshi eso no con puro stealth no va lamentablemente a sacarlo a Yoshi con los counters sin embargo Yoshi lo va sacando cada vez más lejos y un muy buen up smash para quitarle la segunda vida a Hunter y ese smash definitivamente en este porcentaje era una muerta casi segura en este caso está controlando bastante bien el juego está adivinándole los rolls y las demás acciones a Yoshi está calculando un poco que va a saltar más de lo que está haciendo Yoshi y está simplemente tratando de controlar el suelo con side rolls el counter de una garrón por sorpresa un side roll no sabía que tenía garrón una niña nuevamente intentando entrar dentro de la defensa de Yoshi un counter en el aire que realmente no hace mayor daño más que evitar el golpe no va de nuevo demostrando los combos que puede hacer en el aire un dash a up smash una de las formas más rápidas realmente de hacer un up smash una técnica bastante utilizada por los veteranos de smash y ahora nuevamente con los combos aéreos adivinando el roll casi golpeando logrando golpear ahí con el smash en el aire sin embargo es un poquito desfasado como va continuando ahí un intento seguramente un counter no le llegó le faltaron unos cuantos frames para poder lograrlo adivinando los movimientos de Yoshi con eso podría desfasar y con eso seguro el tercer stock primer juego para NOVA y esto pasamos a la siguiente ronda yo no voy a controlar el 3DS que es el suicidio es que Hunter va a hacer el cambio si es que Hunter va a hacer el cambio si si ya estás en semis ¿parting está jugando torneo? ¿parting ahorita si? y listo empieza de nuevo la siguiente partida ahora Hunter ha hecho el cambio a Toon Link seguramente para tratar de hacer un poco de counter al juego aéreo de Greninja por eso que Toon Link es conocido por hacer un buen counter porque no se flotan o que tengan bastantes anteriores vemos que de nuevo empieza el juego de porcentajes a favor de NOVA nuevamente sin embargo tiene que estar sabiendo responder bastante bien estamos en el mismo juego de la vez pasada NOVA no se da cuenta realmente no adivinando bastante bien los roles y demás Toon Link en este caso le hace cast prácticamente un counter al counter de Greninja logra evitar bastante bien el Shadow Sneak Toon Link tratando de adivinar abajo con su down el posicionamiento de Greninja Greninja sin embargo no se deja de salir de ahí los frames de invulner la habilidad en el borde logran salvar ahí a Toon Link Toon Link que está de nuevo campeano sumando porcentaje del Echo se intentó ahí agarrarlo en el aire sin embargo el counter evitó que lo agarrara curiosamente si hubiera golpeado el counter probablemente hubiera sido perjudicial para NOVA Toon Link lo va a regresar y con up smash logra cerrar el primer stock en 63% una posicion bastante buena para NOVA vamos a ver que pueda cerrar a Hunter ahí entrando en los combos con un Shuriken ahí levantándolo con un tilt hacia arriba Greninja continuando con su juego aéreo contra Toon Link que en este caso optó a una posicion mas de adivinar en el suelo mas que el clasico Toon Link de hacer counters desde el aire que Greninja regresa bastante bien ya en 78% de Greninja un up smash podría haber cerrado ahí sin embargo el down air de Greninja logra terminar la racha en ese momento de los ataques de NOVA NOVA tratando de eliminar a Greninja ya lo tiene en el aire su lugar preferido el fastfall de Toon Link logra evitar que se muera ahora el up smash de Greninja prácticamente para cerrarlo ya es en porcentaje de un up air por parte de Greninja totalmente colocado sería el final de Toon Link o en este caso un click hacia adelante perdón un smash hacia adelante casi sin cargarlo lo mas rápido posible solamente para terminar el stock hay Greninja midiendo los movimientos de Toon Link ¿podría ser que a Toon Link le logres bajar algo o no? NOVA falla por poco ahí el up smash el up air perdón y Toon Link finalmente le saca el primer stock a NOVA vamos a ver si es que Hunter puede hacer no hacer que sea un jv3 stocks NOVA sin embargo no quiere asegurar el jv3 stocks ahí adivinando la cantidad de rolls que no está usando Hunter es un token un jugador bastante avanzado de smash es un jugador experimentado de melee en el que contra un jugador experimentado de melee un juego de rolls va a ser fácilmente el de arrestado ellos saben leerlo como se dan cuenta bastante bien 29% nada muy amenazante por Paranova un up air perdón un 72% realmente no en porcentajes de matar en este caso siendo un forward air hay Hunter en buenas posiciones para lograr bajar un segundo stock sin embargo NOVA continuando con sus juegos en el aire que daniel daniel está acá no le gano NOVA no va a ser suficiente ese smash en esta ocasión no va a ser suficiente ese smash en esta ocasión mientras que en vez de continuar los ataques de Senova un roll es el encontrolado hacia atrás bastante peligroso cuando un jugador experimentado realmente y le quita el segundo stock vamos a ver si lo hace el jv3 stocks Hunter si es jv2 stocks es este ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama?